Muy contentos, muy agradecidos con pares, de verdad que están mirando ustedes la obra, es muy bonita. Una muy buena inversión, una muy buena idea para ayudar con el sostenimiento de nuestras comunidades. La gerente de responsabilidad social, Ángela Rodríguez, enfatiza en la importancia de mantener cercanía y buenas relaciones con la comunidad y la generación de alianzas para lograr objetivos, destacando dos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, como el número 4 que habla de educación de calidad por medio de espacios idóneos y el 17 que habla de la creación de alianzas estratégicas. Para nosotros ser unos aliados estratégicos en territorio es importante, fortalecer esas culturas frente a nuestras comunidades también, pero transformar territorios positivamente. La gerente también afirmó que generar lazos de confianza con las comunidades del Bajo Simacota fue un trabajo que necesitó de tiempo y entendimiento por las partes involucradas. Fue una construcción de relaciones de confianza y las relaciones no se construyen de un día para otro, se construyen a través de los hechos y de las acciones. Entonces nosotros arrancamos en 2019 para la viabilidad de los pozos que perforamos aquí y eso pues por supuesto genera unos temores en la comunidad, temores que deben ser trabajados y construidos con ellos. La empresa petrolera también realizó otros proyectos desde que inició labores en la zona. Se acabó de inaugurar pues lo que fue el Centro de Integración Comunitario en la vereda El Diviso La Colorada. Esta vereda es como la que ha recibido un apoyo bastante importante por parte de pares en cuanto a la escuela, el acueducto y varias intervenciones que ha hecho pares ahí. El presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Guayabal también habló sobre el origen de los recursos destinados para la creación de estas obras. Pues los recursos es un recurso que se destina por digamos en todo proyecto petrolero que lo llaman inversión social. Tuve un monto, se hizo unos acercamientos con el área social en que se pensaba en invertir y pues la comunidad decide este escenario. Los habitantes de la región y la petrolera Párex esperan seguir profundizando los lazos de amistad a través de los diálogos y proyectos de inversión social que seguirá manteniendo la empresa en la zona. ¡Gracias Párex!